Tengo la rodilla destrozada, este es un trabajo muy viejo mío Es bastante desastrosa la situación en la que estoy Lo saben bastante bien estos personajes que negocian con los que Acá en el edificio participan de la plana de las Fuerzas Armadas Macristas Es curioso que FM la tribu, es más, tienen a su poder Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales, Policíacas Y arman las reuniones con gente de FM la tribu Cagate de risa boludo, pero es cierto O sea, cagate de risa pero es cierto Es lamentable, es muy triste Por eso es que también planificaron un par de emboscadas en Plaza Italia Donde querían sacarme a mí fotos de que venían milicos a comprar libros Pues son contactos de ellos, ellos lo arman desde hace siempre Como lo armó la Güemes también Lo arman ellos desde hace siempre Desde hace mucho tiempo Y después copian proyectos que son Tienen que ver con material que me ha sido quemado y demás Pero que es muy viejo Bueno, en fin, es más de lo mismo Los dibujos, estos son dibujos que hago yo O sea Todo bien Después tienen el negocio ese de compraventa de libros Porque ellos han instalado un sistema de mentiras Donde hacen negociados y demás Como saben que yo trabajo haciendo compraventa de libros Entonces hacen una situación ahí bastante curiosa En fin, en muchos aspectos Van negociando diferentes impunidades claramente Y diferentes negociados Ahora, lo trágico del tema Es que lo hacen en un mapa electoral puntual Donde ya sí queda claro y explícito Que los negocios con multicorporaciones norteamericanas Y de distintos emporios de poder Incluso rusas y europeas y demás Estuvieron siempre en el medio negociando ese dinero Como también el dinero editorial Es editorial Tienen imprenta No me podés decir que no tuvieron nunca la oportunidad De decirme Che, loco Vení, imprimí acá Porque no puede ser Que la derecha también te esté afanando junto a la izquierda No, no puede ser A mí me indigna como persona de izquierda No lo hizo nadie Ninguno agarró Y podés venir y tocar un timbre Donde yo tengo mi atelier de trabajo Que es acá donde vivo Y no lo quieren hacer Porque lo que hacen es hacer de cuenta Siempre que mandan gente a ayudarme Y en realidad siempre mandan gente a boicotearme Lo que pasa es que después Cuando yo hago reuniones en la calle Donde doy clases y demás O donde sigo haciendo mi trabajo Vendiendo revistas y libros Los chabones Enseguida hacen el programa difamación En mi contra O sea, cuando ven que hay gente que se copa Con lo que hago Y que se yo Enseguida hacen el programa difamación Y los tientan diciendo Mirá Lo choreamos de vuelta Lo repartimos entre nosotros Y patatim patatim Y ya tienen un esquema de poder Prefigurado así De boicot Y se asumen como eso Lo cual no es ser un partido Ya es una cuestión Como que es una mafia Son medios de comunicación Ligados a sectores políticos Y los desestabilizan Según un ejercicio de poder Que está ligado A personas puntuales Así que, bueno Está muy claro